Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal. Un saludo para todos ustedes, esperando que todo se encuentre muy bien. Tenemos mucha información para ustedes respecto a la actividad sísmica que se está generando en el planeta y también lo que tiene que ver con la actividad volcánica. Fuerte actividad para México, sobre todo para el sector de Oaxaca, estar atentos allí y por supuesto también en Puerto Rico que continúa moviéndose, así como sismos en Perú, Argentina. Ya vamos a ir revisando el mapa y analizando lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Lo mismo vamos a ir viendo con todo lo que tiene que ver con los volcanes, sobre todo con el volcán de Filipinas, tal que realmente ha dejado mucho mucho daño y es muy probable que tengan nuevas erupciones, así que hay que estar atentos a lo que sucede en estas zonas. Damos las gracias a la gente que se viene integrando en este momento a nuestro canal. Un abrazo tremendo para todos ustedes, esperando que puedan suscribirse a KLvideos y KL te lo dice nuestros dos canales para que así participen junto a nosotros día a día. La situación está bien complicada, sobre todo México ha tenido sismos muy potentes en este momento y Puerto Rico de igual forma se sigue moviendo sismo tras sismo y así está el cinturón de fuego, también bastante activo. En este día que se acerca una tormenta solar, tendría que llegar hoy día este viento solar que podría afectar a nuestro planeta y también lo que tiene que ver con la actividad volcánica y sísmica. Generalmente todo lo que tiene que ver con el campo magnético de la tierra, que tiene que ver con el aumento también de la presión del sol, que justamente este 15 de enero que te estamos comentando las noticias, tenemos una corriente compleja de lo que es el viento solar que llegaría a nuestro planeta en este día. Este material gaseoso con una mezcla de gases de escape de dos y quizás tres agujeros en la atmósfera del sol. Por lo mismo debemos estar atentos porque se pueden esperar entonces que se den algunas tormentas. Importante entonces revisar este viento solar que se acerca y puede generar entonces la actividad sísmica. Nosotros aquí en directo compartiendo con ustedes todo lo que se está generando. Vamos a revisar y analizar entonces esta actividad sísmica. Recordamos que los sismos empezaron muy potentes en México. Hay preocupación. No sonaron las alertas o las alarmas. Fueron tres sismos que se sintieron en la zona de México en menos de una hora esta madrugada. Pero también resulta que hay una gran cantidad de sismos en Oaxaca, a veces imperceptibles porque son suaves, pero está con una actividad demasiado potente. Así que atención México, sobre todo en Oaxaca. Muchas personas de la ciudad lograron reportar que habían sentido estos movimientos, estos sismos, sobre todo en la madrugada. El primer sismo fue de 4.9 y se registró a la 1 con 44 minutos, con epicentro que se localizó a 13 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional a 7 kilómetros de profundidad. El tercer sismo se registró a las 2 con 38 minutos y el epicentro se localizó a 13 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional a 7 kilómetros de profundidad. Sismos muy superficiales como se pueden dar cuenta ustedes. Sismos que se registraron en menos de una hora y también en las últimas horas después se registró un sismo en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, según el Servicio Sismológico de México. Sismo bastante potente y también un sismo de magnitud 5.4 que se reportó en Warnay. ANCACH en ese sector se señaló según el Instituto Geofísico de Perú también y no hubo reportes de ninguna afección en este momento. Una gran cantidad de sismos para México, los vamos a ir revisando para que ustedes se den cuenta cómo está la situación en este minuto. Voy a compartir el mapa con ustedes. Aquí podemos observar la gran cantidad de sismos en los últimos siete días y por supuesto sigue moviéndose mucho. Ahí Puerto Rico acaba de ocurrir otro sismo de 4.2 a 18 kilómetros de profundidad. Ya vamos a ir revisando toda esta zona. Volvemos acá a México. 5.2 según el Servicio Sismológico. El USGS, el de Estados Unidos. En donde podemos ir revisando entonces esta actividad que se ha ido generando en México. Hay una activación bastante alta en esta zona. Un 4.7 en lo que es Santa María Zacatepec en México de profundidad de 48 kilómetros magnitud 4.7 Y este sismo de 5.2 en Pinotepa de Don Luis México a 36 kilómetros de profundidad. En la actividad que se ha ido generando más, un gran número de sismos. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta e ir revisando toda la actividad sísmica que se está generando en el cinturón de fuego. Ya vamos a seguir revisando los otros países porque ha temblado también en varios, en Perú o Argentina. Estamos en este minuto revisando a México y está con una alta actividad. Acá es para que analicemos. Fíjense ustedes muy bien. En esta zona que estoy mostrando ahí parte entonces ya el día 14 de enero con varios sismos en lo que es Oaxaca, Chiapas. Ahí empieza ya la activación, esto ya en la noche y luego después de eso, porque ya había estado con mucha actividad Oaxaca los días anteriores, empieza a surgir una gran cantidad de sismos en Oaxaca, Guerrero, Guerrero. Aquí los tenemos entonces muchos sismos en Guerrero, Oaxaca, Oaxaca y aquí ya el día 15 aparece el 4.9 en Oaxaca, en Pinotepa Nacional a la 1 con 44 minutos según el servicio sismológico mexicano. Luego sigue moviéndose en tonal a Chiapas, la activación, Puerto Rico 4.1 de nuevo, otro sismo, me llegó otra alerta. Anoche sonaron las alertas constantemente una tras otra con una gran cantidad de sismos en diferentes partes del planeta, no paraban de sonar. Sigue con Oaxaca, 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 sismos de 3, 3, 3, 7, 3, 2, por lo tanto miren, si movemos acá pasaron varios sismos ahí que suenan en Oaxaca y luego llega este de 5.1 a las 2 con 15 minutos en Oaxaca, Pinotepa Nacional a 6 kilómetros de profundidad. Bastante fuerte y luego sigue Oaxaca, 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 3, 6, 3, 3, aquí estamos revisando 3, 5, 3, 6, todos en Oaxaca en la misma zona 3, 1, 3, 6, 3, 6, es decir unos sismos que son realmente muchos. 3, 3, 3, este es en Uruapan, este también es en Oaxaca de 4.0, 3.3 Oaxaca, y si seguimos mirando muchos sismos más en Oaxaca en el mismo sector, sismos que van desde los 3, 2 grados hacia arriba, 3.1, y si se dan cuenta acá, muchos sismos. Aquí aparece en Guerrero un 4.5, en Chiapas un 4.5, en Oaxaca un 4.2, que sería el más reciente a las 8 con 47 minutos. A ver si actualizamos y aparecen más sismos, son los que están hasta el momento entonces, de 4.2 en Oaxaca a las 8 con 47 a 8 kilómetros de profundidad, sería el más reciente. Entonces, como estábamos revisando la activación para México, hay un indicador que puede venirse un sismo más potente, eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en este sector de Oaxaca. Acá también hay un gran cúmulo de sismo, así que es importante que México se mantenga en estos días atentos. Esperamos que no suceda nada, que solo sean sismos, uno tras otro, que se desaparezcan luego, pero hay una gran cantidad de sismo y puede ser un indicador de que pueda venir algo más potente para México. Aunque México se está moviendo mucho, mucho más que en otros días, por lo mismo, atento, sobre todo Oaxaca, se está moviendo demasiado, una gran cantidad de sismo uno tras otro, puede indicarnos que vendría algo más potente. Esperamos que no sea así, pero es la activación sísmica que se está dando. Ya le habíamos avisado a ustedes que se iba a empezar a mover México por los sismos que se habían dado hacia Mayote, hacia ese sector, y que iban a venirse sismos hacia estas zonas. Y es lo que está ocurriendo con esta activación de tantos sismos para México. Mucho, mucho sismo. Ahí estamos mostrando las páginas oficiales de Sismología de México, de Estados Unidos, en donde nos revelan que hay un gran cúmulo de sismos. Si revisamos los sismos a nivel mundial, dense cuenta que acá también tenemos nuevamente un sismo potente en San Martín, Argentina, de 5.0 a 32 kilómetros de profundidad. Esto lo muestra la página del USGS, Servicio Sismológico de Estados Unidos, que indicaría este sismo que se registra en esa zona de 5.0. Vamos a acercarnos para ver más o menos el área que se dio este sismo. En Mendoza. Ahí tenemos el sismo entonces en Mendoza, San Martín, Mendoza. 5.0 el sismo que se registra el día de hoy. Un sismo que fue más o menos a las 11 horas de Chile, más o menos, y se da en esta zona. Y ahí tenemos los sismos que se habían dado también y generado en diferentes zonas. En San Martín, Los Andes, Argentina, al 5.3. Ahora un 5 en San Martín, Argentina, de 5.0. Chile también había estado movido con un 5.1, el más potente ahí en Calama. También se mueve Perú con un 5.3 en Oarmay, Perú, a 51 kilómetros de profundidad. Sismo en Perú, en esta área. Vamos a acercarnos para revisarlo. Perú, fue en la zona de la costa. Así que atención. Ahí nos pueden dejar sus comentarios si es que sintieron los sismos o no fue perceptible para ustedes. Mucha gente a veces no lo siente, otros sí. Y así es con los sismos entonces, sobre todo los de la costa, que a veces no se sienten. Volvemos aquí a Puerto Rico. Una gran cantidad de sismos contantes. 5.2 en Guánica, Puerto Rico, a 5 kilómetros de profundidad. Sismo bastante potente. Los más recientes son de 3.9 y 3.7, que están ahí en puntos rojos. Acaban de ocurrir y un gran cúmulo de sismos para Puerto Rico, que no deja de temblar. Sigue moviéndose en Puerto Rico. No ha parado ese sector. Sismos que se han sentido también en República Dominicana. Están los sismos de México, como le habíamos estado mostrando. Y este cinturón de fuego se mueve bastante. Ahí tenemos también Estados Unidos. Sismo en Carolina del Sur, de 2.3 a 8.7 kilómetros de profundidad. Oklahoma, todo este sector de la falla de New Madrid, que está más o menos acá. Se ha movido bastante. En el corazón de Estados Unidos se encuentra esa falla. Aquí los sismos extraños que se han dado en esa área que estoy mostrando días anteriores. Los puntos rojos son los recientes. Por acá se sigue moviendo también lo que es Japón con un 5.0. Sismos también que se han registrado ahí en Indonesia de 5.8 según las apps me indicaban. Acá dice 5.5 según el USGS a 10 kilómetros de profundidad en Indonesia. Sismos bastante fuertes que pueden incidir entonces aquí, que siga moviéndose esta zona de México y también lo que es Puerto Rico, que son las zonas que se están moviendo bastante. Sismos de estas áreas hacen moverse a todo este sector, como hemos visto en estos momentos. Tenemos mucha, mucha actividad en general. Nosotros acá podemos revisar incluso estos sismos potentes de Rusia de 6.3. Este ocurrió el día 9. Se dan cuenta entonces, mucha activación durante estos últimos 7 días. Es lo que está sucediendo en nuestro planeta. Y aquí tenemos los sismos que había dicho que ocurrieron el día 9 también, que habíamos dado las alertas para lo que era México y también California. Producto de esta activación de este sector. Por eso es muy importante estar alerta a toda la actividad sísmica que se genera en nuestro planeta. Volcanes. Muchos se preguntan qué pasa con los volcanes. Aquí tenemos los volcanes de Chile. Todo esto es tan activo. Los en alerta naranja obviamente están en naranjo. Los en alerta roja en rojo. Así está nuestro planeta con los volcanes. Se dan cuenta. Tenemos en Chillán con alerta roja. Si bien las autoridades no lo entregan como alerta roja, pasa eso. Entonces aquí estamos nosotros revisando esto. También tenemos un volcán en el sector, como ven ahí, en esta área, este volcán Usvinas, que está generando bastante complicación. También nosotros acá podemos ir revisando esta área. Fíjense acá para que nos acerquemos. Tenemos acá los volcanes de Perú y el que está el Sabancaya en rojo. Amarillo y en rojo. Los de Ecuador tenemos al Zangay. El Reventador, que están en rojo, quiere decir que están muy activos. Cerro Negro. Cerro Negro, tenemos ahí también el Galeras. Cerro Negro, el Nevado del Huila, varios volcanes ahí que están entonces. El Machín, Nevado del Ruiz. Ahí están los volcanes entonces de Ecuador, de Colombia, Costa Rica. Tenemos ahí en Turrialba, el Poas y el Rincón de la Vieja. Masaya Volcano, en Managua, Nicaragua. Los volcanes de Guatemala, que siempre están activos. Estos como el Santiago, Volcán de Fuego y el Pacaya. Nos movemos hacia lo que es México. El Popocatépetl está muy activo. En rojo aparece en estos momentos. Y el Colima, que está en amarillo. Son volcanes activos en nuestro planeta. Eso hay que tenerlo presente, con la activación de los volcanes. Acá continúan en Alaska todos estos volcanes activos. Ahí está el Chichaldín, que tuvo una erupción bastante potente hace unos días atrás. En conjunto con el Popocatépetl, el Volcán Tal. Hicieron erupciones estos volcanes también. Se encuentran en estos momentos en naranjo. El Sibeluche, en rojo, que está también constantemente haciendo sus erupciones. El Ebeco Volcano. De igual forma, muy activos todos estos volcanes que ustedes pueden observar en estas áreas. El Kusatsu. Aquí tenemos también al Aso. Los Volcanes en Japón, muy activos. Nichochima. Aquí tenemos en Filipinas, justamente ahí está el Tal en rojo en estos momentos. Porque está muy activo, ¿se dan cuenta? Aquí estamos revisando lo que sucede con los volcanes. Está todo muy activo. Y hay otros volcanes como el Mayon, Bulusan. Más volcanes en rojo en estos sectores. Caranguetano. Tenemos el Ibu. Y otros en amarillo. ¿Se dan cuenta ustedes? Mucha activación. Acá en Papúa, el Manam, que son volcanes muy activos también. Y el Kadobar. El sector de Indonesia, que es muy activo. Esta zona de acá, lleno de volcanes, tanto en naranja como en rojo. El Sanguyan Api. El Agung. Ahí tenemos en rojo al Semeru. También tenemos en rojo al Merapi. Volcanes también muy activos, que causan muchos problemas muy seguido. El Krakatau. El Kerinshi Volcano. Tenemos activación constante. ¿Se dan cuenta? Esta es la zona entonces que está siendo afectada en nuestro planeta por la gran cantidad de estos volcanes. Así está nuestro planeta. Todos esos volcanes están activos en este minuto. Así es entonces como podemos observar la gran cantidad de volcanes. De hecho acá podemos mirar al Tal, en este minuto, como se encuentra. Ahí lo tenemos. Según los registros de este día 15 de Enero. Ahí lo tenemos. Fíjese el cráter. Así está en este minuto. Y la cantidad de sismo es realmente impresionante. Mucha actividad sísmica como ustedes ven ahí. Así esta zona está en este minuto. Y los volcanes como vemos, y también los sismos. Mucha activación para este día. Así que para nuestros amigos, a estar pendientes de toda la actividad que se está generando. Agradecemos la participación de todos ustedes. Y pendientes entonces de México. Alerta para México porque la activación está muy potente. ¿Será cosa del Planeta X? Pregunta Manoli. Muchos piensan que tiene que ver este acercamiento del Planeta X con las activaciones sísmicas y volcánicas de estos últimos días. Nosotros aprovechamos de saludarlos a todos ustedes. Darles las gracias por participar acá en el canal. Un abrazo tremendo. Si pueden hacerse miembros del canal, háganse miembro. Apoyen a KL. A los dos canales. Suscríbanse por favor. Necesitamos que se suscriban a los canales. Veo a Grisel Esteve que nos da las gracias por la información. Todos ustedes entonces apoyándonos. Gracias por todo y ya nos veremos en un próximo directo. Abrazos y atentos con la cantidad de sismos que se ha ido generando en estos días. La alerta queda entonces ahí para México. Atención a esos sectores de Argentina que se están moviendo bastante. También Perú tuvo un movimiento bastante importante. Atentos entonces. Y Puerto Rico, alerta. Y sobre todo también Filipinas con el volcán Tal que ha dejado grietas, destruido casas. Más de 40.000 personas evacuadas. Situación que es tremenda. Casas agrietadas que se han roto las calles. Estuvimos hablando el día de ayer de todo esto. Nos vemos y que estén todos muy bien. Comparte este video por favor.